Sí, buen día. Qué difícil es darse cuenta con la inflación, ¿no? Si algo es una oferta, no lo es. Si está un precio más bajo que antes o no lo está. Buen tema, ¿eh? Porque antes te dabas cuenta que era una oferta. Ahora ya perdiste la percepción de los precios. Exactamente, uno perdió la percepción de cuánto salió un producto, cuánto tiene que salir un celular, cuánto tiene que salir un televisor. Es muy difícil saber realmente qué precio y si es una oferta o una promo o no. Hotsale, para los que no lo saben, es una fecha especial en la que hay descuentos y que para pertenecer al Hotsale, el Hotsale es como una marca en sí. Son 1.090 empresas que participan este año, 200 más que el año pasado. Un montón, mira. Y que son las que realmente son parte del Hotsale. Después, nosotros podemos tener un emprendimiento, vender velas y sumarnos al Hotsale y hacer un descuento, pero en realidad no somos parte del Hotsale. Claro. Por eso es que muchas veces gente dice, che, el Hotsale al final no me sirvió, no era bueno el descuento. Fijate que sea parte de los que se adhieren a esto llamado Hotsale. Sí. Tenemos maneras para chequear si los precios son buenos, si nos sirven o no, si la promo es o no promo. Hay descuentos de hasta cuánto en un Hotsale. Puede haber descuentos hasta un 40%. Hasta un 40%, claro, está bien. Lo que pasa es que tenés que ver con respecto a qué precio y en qué momento. Por eso están buenos sitios como, este es historial de precios, historial.com.ar. Sí. Es uno de los sitios donde vos te metés y hay un montón de productos. Vos lo que tenés que hacer es lo siguiente, encontrás en una página de Hotsale un producto, un televisor. Te metés, lo buscás acá. Yo vi esos pantalones pero ya vi el precio, Carolei, eso no es barato. No, es que esto no es Hotsale, esta página no es de Hotsale, esta página es para chequear precios de todo. Ok, ok, ok. Dijimos, te metés en una página de las que tienen Hotsale, ves un televisor, busca, a ver, ¿qué tenemos? Cualquier producto, un parlante. Sí. Abrís el parlante, mirá, hagamos clic sobre el parlante. Bien. Tiene que ser el mismo, fíjate que sea el mismo, la misma marca, el mismo producto, el mismo todo. Bajá un poquito, bajá y vas a ver esto. ¿Cuánto estaba y cuánto está ahora? Esta página, se llama, este es historial de precios, hay una que se llama baratómetro. Baratómetro, son páginas que toman referencia de precios anteriores, hacen el trabajo que uno no hace. ¿Pero de cuánto? Desde el 26 de agosto, esto es del año pasado, en todo el año cuánto fue cayendo el precio, cuál fue la variación de precio de este producto. Bien. Hay diferentes productos que vas a encontrar, otros que no, pero esta página, baratómetro es otra. Baratómetro, baratómetro.com.ar. De baratómetro, claro, baratómetro.com.ar, historial.com.ar. Ok. Son páginas que se ocupan de hacer lo que uno no hace, esta es baratómetro, mirá. Acá, mete una compu, ponele, una tele. Ay, sí, 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 la tele para ver el mundial, ahí está, te la querés comprar. Una tele de 55 pulgadas, bueno, bajá un poquito. Yo no sé ni cuánto sale una televisión. Claro, bueno, pero es relevado el 25 de mayo, estaba este precio. Acá hay un relevamiento de otros productos similares, y dónde lo podrías comprar, cuál es el estado. Lo que hace es compararte precios de diferentes lugares y en diferentes momentos. O sea, hizo lo que no hicimos, o lo que no, no sé si todos no lo hicieron, pero yo no lo hice, por ejemplo, de chequear precios antes, que está bueno. Vos chequearás peso cuánto estaba antes y te fijás si hoy en Hot Sale está más barato. O sea, vos recomendás entrar a Baratómetro o a las otras páginas que mostraste, fijarnos los precios de referencia y después entras al Hot Sale a ver si te... No, entro a Hot Sale, me fijo una tele, veo la marca, veo el tamaño. Y chequear las páginas. Y la busco en esta página o en la otra página a ver qué precio estaba antes. Sí, es una oferta. Y si el descuento es real. Ok. Siempre chequear, digamos, a ver si son reales. Siempre tratar de chequear los precios. Igual estas fechas... Te lo pregunto porque nunca lo hice. Hay que decirlo. Estas fechas tienen que ver con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Bien. Y lo que sucede con eso es que los precios están controlados también y hay auditorías sobre los precios. La intención es que sean descuentos reales y que sirvan. Miren los descuentos, miren las cuotas también. Sí. Que sean cuotas fijas, que sean cuotas sin interés y no fijas. Claro. O si son fijas que les sirva el número o el monto al final del camino. Y atentos con los envíos. Esto se ha agilizado mucho en el último tiempo. Pero un gran problema que tenían estas fechas, Cyber Monday, Hot Sale, Cyber Week, cuando es toda la semana. Sí. Es que los productos no terminaban llegando en tiempo y forma porque tenían un exceso, una gran cantidad de pedidos. Bueno, esto se ha agilizado y se ha mejorado mucho en el último tiempo. Bueno, Fer Cabley, con todo lo que nos pasaste... Ya no se puede caminar, entonces a navegar. A navegar. A navegar y chequear precios. Y buscar alguna oferta a ver si encontrás algo que realmente convenga comprar. Y ya no se puede caminar. Gracias.